En este video les vamos a traer un carro que está cumpliendo 20 años aquí en el mercado y sí, estamos hablando del Mazda 6 en su primera generación. Este carro se lanzó aquí en Colombia en el 2003 y se los vamos a explicar en 5 puntos. 1. Motorización. Tenemos un bloque de 2.3 litros, 4 cilindros totalmente atmosférico que es capaz de producir 164 caballos y 201 Nm de torque asociado a una caja automática de 4 velocidades. 2. Habitabilidad interior. Tenemos espacio suficiente para 5 personas y un baúl de 501 litros. 3. Seguridad. Tenemos 6 airbags en el interior, frenos ABS, EV de control de tracción y control de estabilidad sumado a un control crucero convencional. 4. Diseño exterior. Tenemos una carrocería tipo sedán con rines de 16 pulgadas en tonos aluminio, para este caso en tono negro brillante, un spoiler de fábrica, luces halógenas con proyectores en la parte delantera al igual que en la parte trasera. 5. En el interior. Cuenta con un equipo de sonido con una caja para 6 CDs además de un aire acondicionado de una sola zona de forma automática y digital. Si no quieren perderse la reseña y test drive con este Mazda 6 modelo 2005, no olviden seguirnos en nuestra página web www.elcarrocolombiano.com y también en nuestra página de YouTube.